Música Los oficiales de la Guardia Santilla abandonaron la institución Nunca más se supo de ellos, de caso no se hablo más Sin embargo por el viejo santo es bueno Un sitio donde contigo y un borracho Vuelvo llorando las palabras que eran del león Igual es que era Manuel Para no, para no Ya en todo el sufrimiento del pueblo Esta hora es el que me va Para no, para no Ya en todo el sufrimiento del pueblo Lo dijo el león Lo dijo el león Para no, para no Para no, para no Y un pueblo se ahoga en el mar Para el mar Para el mar Y un pueblo se ahoga en el mar Para el mar Para el mar Ya en todo el sufrimiento del pueblo Ya en todo el sufrimiento del pueblo Y un pueblo se ahoga en el mar Y un pueblo se ahoga en el mar Y un pueblo que se ahoga en el mar Y un pueblo de la iglesia